Gracias, presidenta. Ministras, señorías. Ministra, ya le avanzo que vamos a votar favorablemente a este Real Decreto de Ley. También le avanzo que vamos a pedir la tramitación parlamentaria como proyecto de ley. Y también le digo que tenemos pocas esperanzas respecto a la utilidad de la tramitación como proyecto de ley porque no hace falta que le recuerde, no será responsabilidad suya, será responsabilidad de la Cámara, pero que hay reales decretos ley que se aprobaron en el mes de marzo y que todavía ni se ha iniciado el trámite de ponencia. Con lo cual, bueno, nosotros intuimos que tenemos mejoras a realizar, pero también estoy seguro que antes va a llegar el nuevo Real Decreto de Ley de prórroga de los ERTE. Sí, sí, ya lo va a ver, señora ministra. No me diga que no porque, mire, ahora le recordaré una anécdota. 15 de julio. ¿Sabe qué estábamos haciendo el 15 de julio en esta Cámara? Pues estábamos convalidando el Real Decreto de Ley 24 barra 2020, aprobado el 26 de junio y que prorrogaba los ERTE que finalizaban el 30 de junio. Desde esta tribuna, mi compañero, Genis Guadella, le dijo «Señora ministra, ¿sabe la inseguridad jurídica que generan que los ERTE se prorroguen cuatro días antes de que se finalice?» Y le dijo «Hombre, la próxima vez que el prorroguen, ustedes decían que no los iban a prorrogar, la próxima vez que el prorroguen no lo hagan cuatro días antes». Y es verdad, han cumplido, pero han cumplido en la dirección contraria. Esta vez los han prorrogado un día antes. Un día antes se publicaron en el BOE. Y usted ya se que me va a decir «Hombre, estos son los agentes sociales que no se ponían de acuerdo». Señora ministra, su trabajo es ponerlos de acuerdo. Igual como lo he felicitado antes, se lo digo ahora. Y si hoy su mentalidad es «No me preocupo porque el 31 de enero esto no se va a prorrogar», ¿sabe qué va a pasar? Pues que van a publicar la prórroga de los ERTE el 30 de enero. Y lo dejo aquí, que constará en el acta de este diario de sesiones. En todo caso, vayamos un poco más al grano, señora ministra. Nosotros estamos de acuerdo con el contenido. Hoy yo también debo recordarles, y lo debo recordar porque todavía tenemos llamadas, correos electrónicos de gente que están con los ERTE y que tardan mucho en cobrar. Señora ministra, y esto es un defecto que debemos subsanar, porque la gente que está en los ERTE mayoritariamente tienen una situación personal, familiar muy complicada. Por tanto, deberíamos hacer un esfuerzo, deberían hacer un esfuerzo desde el Gobierno para agilizar la tramitación de estos ERTE, porque quizá para nosotros, o para algunos de nosotros, dos días, cinco días, diez días, un mes o dos meses de retraso no sea mucho. Pero para muchas de las familias afectadas por los ERTE esto es una inmensidad. Y, por tanto, desde aquí nuestra obligación es continuar haciendo estas denuncias. Evidentemente que los ERTE son necesarios, evidentemente que las ayudas a los autónomos son necesarias, evidentemente que no son suficientes y no son suficientes estrictamente las que se puedan establecer establecer desde el ámbito laboral o desde el ámbito estrictamente la seguridad social. Se debían complementar y no vemos este ánimo de complementar estas ayudas desde otros ministerios. Hemos pedido y hemos reiterado que, de cara a las pequeñas y medianas empresas, y especialmente a los autónomos, se deberían flexibilizar la normativa para poder aplazar los pagos a la hacienda pública, incrementar la flexibilidad en cuanto a los avales disponibles o necesarios y también facilitar el pago de las deudas tributarias mucho más de lo que se ha hecho. En todo caso, señora ministra, desgraciadamente tendremos tiempo de continuar hablando y nosotros proponiendo medidas. Mire, esta noche, no sabemos si esta noche, depende de la situación de la autoridad judicial, en Cataluña se pretende o se pretendía cerrar bares y restaurantes. Detrás de este cierre hay miles de personas afectadas, miles de personas y familias a las cuales no podemos dejar en la estacada. Y eso es responsabilidad de todos y es una medida que nos beneficiaría, en teoría, a todos. Por tanto, no se puede repercutir el coste de esta medida solo en unos cuantos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.